bienvenidos bienvenidas a un nuevo audio de videoquinesis en este caso vamos a tratar el color de ojos el tono de ojos es importante que por favor os suscribáis y le deis a la campanita porque de esta manera podré ir poniendo más vídeos más sesiones todo lo que me vayáis pidiendo en comentarios para que vaya creciendo esta maravillosa comunidad con todos vosotros ahora vamos a centrarnos en la sesión de bioquinesis para cambiar trabajar el color de ojos en el que tú quieres en el que tú deseas así que te vas a tumbar vas a cerrar los ojos y vas a empezar a respirar lentamente y profundamente y te vas a centrar en el sonido de mi voz mientras te explico cómo va a ser el proceso lo primero que tienes que hacer es focalizar en tu mente cambiar o modificar el color de ojos el color de ojos que quieres el tono del color vas a percibir como el sonido de mi voz va pasando poco a poco a poco a un segundo plano hasta llegar a difuminarse con la música a veces percibirás un murmullo esos son los mensajes subliminares esos mensajes son los que hacen la magia la magia de la bioquinesis en este caso cambiar o modificar el color de ojos las rodillas este escáner lo que va a ir haciendo es ir relajando tu cuerpo a medida que nos vamos acercando a la cabeza a los ojos para que así toda la atención de tu mente toda la fuerza de tu mente toda la magia de tu mente se concentre en tu objetivo de conseguir cambiar el color o la tonalidad de tus ojos seguimos por las caderas el estómago y a medida que sueltas el aire tu cuerpo elimina tensiones y malestares dejando una sensación de paz y tranquilidad si el boca no nos va a sentir enides de tu mente toda la fuerza de tu mente todo el trabajo ayúdanos a estas cosas lo que todavía no se va a sentir en tu mente todo el mundo y si el pasado no te va a sentir en tu mente todo el día que sea como el resto de tu mente wszystkie dentro de tu mente todo el que se va a sentir en tu mente todo el tiempo que te vamos a decir si el una vez que hay que decidir así como el corazón de ti todo el mundo se va a sentir bien y estar con ustedes Amén. 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 Cuando sueltas el aire, eliminas tensiones y malestar, y tus ojos consiguen el color que tanto deseas. A partir de ahora nada ni nadie te afecta negativamente nunca más. Centra toda tu atención en el color que deseas para tus ojos. Déjate llevar. Y cada vez que percibas a tu alrededor tu color favorito o el color que deseas para tus ojos, automáticamente tu mente subconsciente va a centrar toda su fuerza y todo su poder para cambiar el color de tus ojos en ese color que tanto deseas. A partir de ahora en adelante consigues fin el color de ojos que tanto estás deseando. Déjate llevar. Estás haciendo un gran trabajo. Focalizando cada vez más y más, concentrando toda la atención en tu objetivo. El pecho, los hombros, los brazos, el pecho, los hombros, los brazos, las manos. Y los ruidos del exterior, los sonidos, se van haciendo cada vez más lejano, ayudando a que tu estado de relajación sea cada vez más intenso y agradable, dejándote llevar por esa relajación. El cuello, la mandíbula, la nuca, la frente, hasta llegar a los ojos. Aquí es donde vamos a concentrar todo el potencial de la mente subconsciente. Aquí es donde la bioquinesis va a obrar su milagro. Pero gracias a ti, gracias a tu constancia, gracias a tu dedicación. Y con la siguiente respiración, ¿qué haces? Eliminas tensiones y malestares. Tensiones y malestares que salen fuera de tu cuerpo a través de la respiración, dejando una sensación de paz y tranquilidad. Te vas a ir dando cuenta que a medida que mi voz se va perdiendo en el horizonte, se va mezclando con la música, susurrándote cómo realmente tu mente subconsciente va a ir cambiando poco a poco con el tiempo el color de tus ojos, en el color que tú deseas. Céntrate durante unos instantes en tu ojo derecho. Pon tu atención totalmente en el ojo derecho. Estás conectando ahora mismo directamente desde el subconsciente a tu ojo derecho. Para marcarle una instrucción. Para decirle a tu subconsciente el color de ojo que deseas. Y ahora vas a hacer lo mismo con tu ojo izquierdo. Pon ahora tu atención en tu ojo izquierdo. Y le vas a transmitir con la fuerza de tu subconsciente el color que deseas. Y ahora vas a equilibrar tus ojos con la atención puesta en ambos ojos a la vez. Ya no es necesario siquiera que visualices el color que deseas porque le has dado la instrucción a tu mente subconsciente. que va a utilizar toda su fuerza, todo su poder para conseguir el cambio que deseas del color de tus ojos. Y ahora, simplemente déjate llevar por la música. Y ahora, simplemente déjate llevar por la música. Mi voz se funde con esa música. Mi voz se funde con esa música, con esa melodía. Y ahora, simplemente déjate llevar. Y disfruta. Y disfruta. Disfruta de la sensación. Y pones tu atención en tus ojos. El color que deseas. El color que deseas de tus ojos. El color que deseas de tus ojos. Y tu mente subconsciente trabaja y focaliza el color que deseas en tus ojos. En tu ojo derecho. Y también en tu ojo izquierdo. Y también en tu ojo izquierdo. Consigues el color de ojo que tanto deseas. Y con cada respiración que haces, a medida que sueltas el aire, eliminas tensiones y malestar. Y tus ojos. Consiguen el color que tanto deseas. A partir de ahora, nada ni nadie te afecta negativamente nunca más. Centra toda tu atención en el color que deseas para tus ojos. Déjate llevar. Y cada vez que percibas a tu alrededor, tu color favorito o el color que deseas para tus ojos. Automáticamente tu mente subconsciente va a centrar toda su fuerza y todo su poder. Para cambiar el color de tus ojos. En ese color que tanto deseas. A partir de ahora en adelante, consigues el color de ojos que tanto estás deseando. Dejate llevar. Dejate llevar. Estás haciendo un gran trabajo. Focalizando cada vez más y más, concentrando toda la atención en tu objetivo. El pecho. El pecho. Los hombros. Los brazos. El pecho. Los hombros. Los brazos. Las manos. Y los ruidos. Y los ruidos. Y los ruidos del exterior. Los sonidos. Se van haciendo cada vez más lejanos. Ayudando a que tu estado de relajación sea cada vez más intenso y agradable. Dejándote llevar. Dejándote llevar por esa relajación. Dejándote llevar por esa relajación. El cuello. La mandíbula. La nuca. La nuca. La frente. Hasta llegar a los ojos. Aquí es donde vamos a concentrar todo el potencial de la mente subconsciente. Aquí es donde la bioquinesis va a obrar su milagro. Pero gracias a ti. Gracias a tu constancia. Gracias a tu dedicación. Y con la siguiente respiración, ¿qué haces? Eliminas tensiones y malestares. Tensiones y malestares que salen fuera de tu cuerpo a través de la respiración. Dejando una sensación de paz y tranquilidad. Abandonando totalmente tu cuerpo. Relajando tu cuerpo. Te vas a ir dando cuenta que a medida que mi voz se va perdiendo en el horizonte. Se va mezclando con la música. Susurrándote como realmente tu mente subconsciente va a ir cambiando poco a poco con el tiempo. El color de tus ojos. En el color que tú deseas. Céntrate durante unos instantes en tu ojo derecho. Pon tu atención totalmente en el ojo derecho. Estás conectando ahora mismo directamente desde el subconsciente a tu ojo derecho. Para marcarle la instrucción. Para decirle a tu subconsciente el color de ojo que deseas. El color de tus ojos. Y ahora vas a hacer lo mismo con tu ojo izquierdo. Y ahora vas a hacer lo mismo con tu ojo izquierdo. Pon ahora tu atención en tu ojo izquierdo. Les Y le vas a transmitir con la fuerza de tu subconsciente el color que deseas. Teード 보여 con la luz y le vas a presentar la suerte. Y ahora vas a equilibrar tus ojos con la atención puesta en ambos los ojos a la vez. Y ahora sí, las realmente no sabes para mantener la luz. Visualizas el color que deseas, porque le has dado la instrucción a tu mente subconsciente, que va a utilizar toda su fuerza, todo su poder, para conseguir el cambio que deseas, del color de tus ojos. Y ahora, simplemente déjate llevar por la música, porque los mensajes subliminales, la biotinesa, está ahí, mezclada entre la música, entre las ondas musicales, mi voz se funde con esa música, con esa melodía. Déjate llevar por la música, para que se escucharán más el murmullo, menos el murmullo de mi voz, pero se lo sentirás, eso es el murmullo, es el murmullo, es el poder de tu mente, para cambiar al color que tú deseas. Déjate llevar, y disfruta, disfruta de la sensación. Y pones tu atención en tus ojos, el color que deseas de tus ojos, y tu mente subconsciente, trabaja y focaliza el color que deseas en tus ojos, en tu ojo derecho, y también en tu ojo izquierdo. Consigues el color que deseas, y con cada respiración que haces, a medida que sueltas el aire, eliminas tensiones y malestar, y tus ojos consiguen el color que tanto deseas. A partir de ahora, nada ni nadie te afecta negativamente nunca más. Centra toda tu atención en el color que deseas, en tu ojo derecho, y cada vez que percibas a tu alrededor, tu color favorito, o el color que deseas para tus ojos, automáticamente, automáticamente tu mente subconsciente va a centrar toda su fuerza y todo su poder, para cambiar el color de tus ojos, en ese color que tanto deseas. A partir de ahora en adelante, consigue así el color de ojos que tanto estás deseando. Estás haciendo un gran trabajo, focalizando cada vez más y más, concentrando toda la atención en tu objetivo. El pecho, el pecho, los hombros, los brazos, el pecho, los hombros, los brazos, las manos, y los ruidos del exterior, los sonidos, se van haciendo cada vez más lejanos, ayudando a que tu estado de relajación, ayudando a que tu estado de relajación sea cada vez más intenso y agradable, dejándote llevar por esa relajación. El pecho, el cuello, la mandíbula, la nuca, la frente, hasta llegar a los ojos. Aquí es donde vamos a concentrar todo el potencial de la mente subconsciente. Aquí es donde la bioquinesis va a obrar su milagro. Pero gracias a ti, gracias a tu constancia, gracias a tu dedicación. Y con la siguiente respiración, ¿qué haces? Eliminas tensiones y malestares. Tensiones y malestares que salen fuera de tu cuerpo a través de la respiración, dejando una sensación de paz y tranquilidad. Te vas a ir dando cuenta que a medida que mi voz se va perdiendo en el horizonte, se va mezclando con la música, susurrándote como realmente tu mente subconsciente va a ir cambiando poco a poco con el tiempo el color de tus ojos, en el color que tú deseas. Céntrate durante unos instantes en tu ojo derecho, con tu atención totalmente en el ojo derecho. Estás conectando ahora mismo directamente desde el subconsciente a tu ojo derecho. Para marcarle la instrucción. Para decirle a tu subconsciente el color de ojo que deseas. Y ahora vas a hacer lo mismo con tu voz izquierda. Pon ahora tu atención en tu voz izquierda. Y le vas a transmitir con la fuerza de tu subconsciente el color que deseas. Y ahora vas a equilibrar tus ojos con la atención puesta en ambos ojos a la vez. Ya no es necesario siquiera que visualices el color que deseas porque le has dado la instrucción a tu mente subconsciente que va a utilizar toda su fuerza, todo su poder, para conseguir el cambio que deseas del color de tus ojos. Y ahora, simplemente déjate llevar por la música. Porque los mensajes subliminados, la biotinesia, está ahí, mezclada entre la música, entre las ondas musicales. Mi voz se funde con esa música, con esa melodía. Déjate llevar por la música porque se escuchará más el murmullo, menos el murmullo de mi voz. Pero solo sentirás eso. Eso es el murmullo. Eso es el murmullo. Es el murmullo de tu mente para cambiar al color que tú deseas. Deja tu lugar. Y disfruta. Disfruta de la sensación. Y pones tu atención en tus ojos, el color que deseas de tus ojos. Y tu mente subconsciente trabaja y focaliza el color que deseas en tus ojos, en tu ojo derecho. Y también en tu ojo izquierdo. Consigues el color de ojo que tanto deseas. Y con cada respiración que haces, a medida que sueltas el aire, eliminas tensiones y malestar. Y tus ojos consiguen el color que tanto deseas. A partir de ahora, nada ni nadie te afecta negativamente nunca más. Centra toda tu atención en el color que deseas para tus ojos. Deja tu lugar. Y cada vez que percibas a tu alrededor tu color favorito o el color que deseas para tus ojos, automáticamente tu mente subconsciente te va a centrar toda su fuerza y todo su poder para cambiar el color de tus ojos en ese color que tanto deseas. a partir de ahora en adelante consigues el color de ojo que tanto estás deseando. déjate llevar. Estás haciendo un gran trabajo focalizando cada vez más y más concentrando toda la atención en tu objetivo. el pecho, el pecho, los hombros, los brazos, el pecho, los hombros, los brazos, las manos. y los ruidos del exterior, los sonidos, se van haciendo cada vez más lejano ayudando a que tu estado de relajación sea cada vez más intenso y agradable dejándote llevar por esa relajación. aquí es donde la biocinesis va a obrar su milagro, el cuello, la mandíbula, la nuca, la frente, hasta llegar a los ojos. aquí es donde vamos a concentrar todo el potencial de la mente subconsciente. aquí es donde la bioquinesis va a obrar su milagro, pero gracias a ti, gracias a tu constancia, gracias a tu dedicación y con la siguiente respiración, ¿qué haces? eliminas tensiones y malestares, tensiones y malestares que salen fuera de tu cuerpo a través de la respiración, dejando una sensación de paz y tranquilidad, abandonando totalmente tu cuerpo, relajando tu cuerpo. te vas a ir dando cuenta que a medida que mi voz se va perdiendo en el horizonte, se va mezclando con la música, susurrándote cómo realmente tu mente subconsciente va a ir cambiando poco a poco con el tiempo el color de tus ojos, en el color que tú deseas. céntrate durante unos instantes en tu ojo derecho, pon tu atención totalmente en el ojo derecho, estás conectando ahora mismo directamente desde el subconsciente a tu ojo derecho, para marcarle una instrucción, para decirle a tu subconsciente el color de ojo que deseas. y ahora vas a hacer lo mismo con tu ojo izquierdo, pon ahora tu atención en tu ojo izquierdo, y le vas a transmitir con la fuerza de tu subconsciente el color que deseas. y ahora vas a equilibrar tus ojos con la atención puesta en ambos ojos a la vez. Ya no es necesario siquiera que visualices el color que deseas, porque le has dado la instrucción a tu mente subconsciente que va a utilizar toda su fuerza, todo su poder. para conseguir el cambio que deseas del color de tu suerte. Y ahora simplemente déjate llevar por la música. Porque los mensajes iluminados, la biocinesa, está ahí, mezclada entre la música, entre las ondas musicales. mi voz se funde con esa música, con esa melodía. Déjate llevar por la música, para que se escucharás más el murmullo, menos el murmullo, que se escucharás el murmullo, que se escucharás el murmullo, que se escucharás el murmullo, Es el murmullo. Es el poder de tu mente para cambiar al color que tú deseas. Deja, déjate llevar y disfruta, disfruta de la sensación. Y pones tu atención en tus ojos, el color que deseas de tus ojos, y tu mente subconsciente trabaja y focaliza el color que deseas en tus ojos, en tu ojo derecho, y también en tu ojo izquierdo. Consigues el color de ojo que tanto deseas, y con cada respiración que haces, a medida que sueltas el aire, eliminas tensiones y malestades, y tus ojos consiguen el color que tanto deseas. A partir de ahora nada ni nadie te afecta negativamente nunca más. Centra toda tu atención en el color que deseas para tus ojos. Y cada vez que percibas a tu alrededor tu color favorito o el color que deseas para tus ojos, automáticamente tu mente subconsciente va a centrar toda su fuerza y todo su poder. Para cambiar el color que tanto deseas para cambiar el color de tus ojos en ese color que tanto deseas. A partir de ahora en adelante, consigue así el color de ojos que tanto estás deseando. A partir de ahora en adelante, déjate llevar. Estás haciendo un gran trabajo. Focalizando cada vez más y más concentrando toda la atención en tu objetivo. El pecho, el pecho, los hombros, los brazos, el pecho, los hombros, los brazos, las manos. Y los ruidos del exterior, los sonidos, se van haciendo cada vez más lejano, ayudando a que tu estado de relajación sea cada vez más intenso y agradable, dejándote llevar por esa relajación. La atención, el cuello, la mandíbula, la nuca, la frente, hasta llegar a los ojos. Aquí es donde vamos a concentrar todo el potencial de la mente subconsciente. Aquí es donde la bioquinesis va a obrar su milagro. Pero gracias a ti, gracias a tu constancia, gracias a tu dedicación. Y con la siguiente respiración, ¿qué haces? Eliminas tensiones y malestares. Tensiones y malestares que salen fuera de tu cuerpo a través de la respiración, dejando una sensación de paz y tranquilidad. Te vas a ir dando cuenta, que a medida que mi voz se va perdiendo en el horizonte, se va mezclando con la música, susurrándote como realmente tu mente subconsciente va a ir cambiando poco a poco con el tiempo el color de tus ojos, en el color que tú deseas. Céntrate durante unos instantes en tu ojo derecho. Y ahora, pon tu atención totalmente en tu ojo derecho. Estás conectando ahora mismo directamente desde el subconsciente a tu ojo derecho. Para marcarle una instrucción. Para decirle a tu subconsciente el color de ojo que deseas. Y ahora, vas a hacer lo mismo con tu ojo izquierdo. Pon ahora tu atención en tu ojo izquierdo. Y te vas a transmitir, con la fuerza de tu subconsciente, el color que deseas. Y ahora, vas a equilibrar tus ojos con la atención puesta en ambos ojos a la vez. Ya no es necesario siquiera que visualices el color que deseas, porque le has dado la instrucción a tu mente subconsciente. Que va a utilizar toda su fuerza, todo su poder, para conseguir el cambio que deseas, del color de tus ojos. Y ahora, simplemente déjate llevar por la noche. Porque los mensajes subliminales, la biotinesa, está ahí, mezclada entre la música, entre las ondas musicales. Mi voz se funde con esa música, con esa melodía. Déjate llevar por la música, porque se escucharán más el murmullo, menos el murmullo, de mi voz. Pero solo sentirás eso, es el murmullo, es el murmullo. Es el poder de tu mente para cambiar al color que tú deseas. Déjate llevar. Y disfruta. Disfruta de la sensación. Y pones tu atención en tus ojos, el color que deseas de tus ojos. Y tu mente subconsciente, trabaja y focaliza el color que deseas en tus ojos, en tu ojo derecho. Y también en tu ojo izquierdo. Consigues el color de ojos que tanto deseas. Y con cada respiración que haces, a medida que sueltas el aire, eliminas tensiones y malestar. Y tus ojos consiguen el color que tanto deseas. A partir de ahora, nada ni nadie te afecta negativamente nunca más. Y tu mente subconsciente va a centrar toda tu atención en el color que deseas para tus ojos. Déjate llevar. Y cada vez que percibas a tu alrededor, tu color favorito o el color que deseas para tus ojos, automáticamente, automáticamente tu mente subconsciente va a centrar toda su fuerza y todo su poder para cambiar el color de tus ojos en ese color que tanto deseas. A partir de ahora en adelante, consigue así el color de ojos que tanto estás deseando. Déjate llevar. Estás haciendo un gran trabajo. Focalizando cada vez más y más. Estás concentrando toda la atención en tu objetivo. El pecho. Los hombros, los brazos. El pecho. Los hombros, los brazos, las manos. Y los ruidos del exterior, los sonidos, se van haciendo cada vez más lejanos. Ayudando a que tu estado de relajación sea cada vez más intenso y agradable. Dejándote llevar por esa relajación. El cuello. La mandíbula. La nuca. La frente. Hasta llegar a los ojos. Aquí es donde vamos a concentrar todo el potencial de la mente subconsciente. Aquí es donde la bioquinesis va a obrar su milagro. Pero gracias a ti. Gracias a tu constancia. Gracias a tu dedicación. Y con la siguiente respiración, ¿qué haces? Eliminas tensiones y malestares. Tensiones y malestares que salen fuera de tu cuerpo a través de la respiración. Dejando una sensación de paz y tranquilidad. Te vas a ir dando cuenta que a medida que mi voz se va perdiendo en el horizonte. Se va mezclando con la música. Susurrándote como realmente tu mente subconsciente va a ir cambiando poco a poco con el tiempo el color de tus ojos. En el color que tú deseas. Céntrate durante unos instantes en tu ojo derecho. Pon tu atención totalmente en el ojo derecho. Estás conectando ahora mismo directamente desde el subconsciente a tu ojo derecho. Para marcarle una instrucción. Para decirle a tu subconsciente el color de ojo que deseas. Y ahora vas a hacer lo mismo con tu voz izquierda. Pon ahora tu atención en tu voz izquierda. Y le vas a transmitir con la fuerza de tu subconsciente. El color que deseas. Y ahora vas a equilibrar tus ojos con la atención puesta en ambos ojos a la vez. Ya no es necesario siquiera que visualices el color que deseas. Porque le has dado la instrucción a tu mente subconsciente. Que va a utilizar toda su fuerza, todo su poder para conseguir el cambio que deseas del color de tus ojos. Y ahora, simplemente déjate llevar por la música. Porque los mensajes subliminales, la biotinesa, está ahí. Mezclada entre la música, entre las ondas musicales. Mi voz se funde con esa música, con esa melodía. Déjate llevar por la música. Y ahora vas a escuchar más el murmullo, menos el murmullo, menos el murmullo. Pero solo sentirás el sueño, el murmullo. El murmullo. El murmullo. Y disfruta. 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 Disfruta de la sensación. Y pones tu atención en tus ojos. El color que deseas de tus ojos. Y tu mente subconsciente trabaja y focaliza el color que deseas en tus ojos. En tu ojo derecho. Y también en tu ojo izquierdo. Consigues el color de ojo que tanto deseas. Y con cada respiración que haces, a medida que sueltas el aire, eliminas tensiones y malestar. Y tus ojos consiguen el color que tanto deseas. A partir de ahora, nada ni nadie te afecta negativamente nunca más. Centra toda tu atención en el color que deseas para tus ojos. Déjate llevar. Y cada vez que percibas a tu alrededor, tu color favorito o el color que deseas para tus ojos. Automáticamente tu mente subconsciente va a centrar toda su fuerza y todo su poder. Para cambiar el color de tus ojos en ese color que tanto deseas. A partir de ahora en adelante, consigues fin el color de ojos que tanto estás deseando. Déjate llevar. Estás haciendo un gran trabajo. Focalizando cada vez más y más, concentrando toda la atención en tu objetivo. El pecho, los hombros, los brazos, el pecho. Los hombros, los brazos, las manos. Y los ruidos del exterior, los sonidos, se van haciendo cada vez más lejano. Ayudando a que tu estado de relajación sea cada vez más intenso y agradable. Dejándote llevar por esa relajación, el cuello, la mandíbula, la nuca, la frente, hasta llegar a los ojos. Aquí es donde vamos a concentrar todo el potencial de la mente subconsciente. Aquí es donde la bioquinesis va a obrar su milagro. Pero gracias a ti, gracias a tu constancia, gracias a tu dedicación. Y con la siguiente respiración, ¿qué haces? Eliminas tensiones y malestares. Tensiones y malestares que salen fuera de tu cuerpo a través de la respiración. Dejando una sensación de paz y tranquilidad. Abandonando totalmente tu cuerpo. Relajando tu cuerpo. Te vas a ir dando cuenta que a medida que mi voz se va perdiendo en el horizonte. Se va mezclando con la música. Susurrándote cómo realmente tu mente subconsciente va a ir cambiando poco a poco con el tiempo. El color de tus ojos. En el color que tú deseas. Céntrate durante unos instantes en tu ojo derecho. Estás conectando ahora mismo directamente desde el subconsciente a tu ojo derecho. Para marcarle una instrucción. Para decirle a tu subconsciente el color de ojo que deseas. Y ahora. Vas a hacer lo mismo con tu ojo izquierdo. Y ahora. Pon ahora tu atención en tu ojo izquierdo. El color de tu ojo izquierdo. Y ahora. Vas a equilibrar tus ojos con la atención puesta en ambos ojos a la vez. Ya no es necesario siquiera que visualices el color que deseas porque le has dado la instrucción a tu mente subconsciente. Que va a utilizar toda su fuerza, todo su poder para conseguir el cambio que deseas. El color de tus ojos. El color de tus ojos. El color de tus ojos. Y ahora. Simplemente déjate llevar por la música. Para que se escucharás más el murmullo, menos el murmullo de mi voz. Porque los mensajes subliminales, la biotinesa, está ahí, mezclada entre la música, entre las ondas musicales. Mi voz se funde con esa música, con esa melodía. Déjate llevar por la música. Para que se escucharás más el murmullo, menos el murmullo de mi voz. Que los otros sentidos. Eso es el murmullo. Es el murmullo. Es el poder de tu mente para cambiar al color que tú deseas. Déjate llevar. Y disfruta. Disfruta. Disfruta de la sensación. Y pones tu atención en tus ojos. El color que deseas de tus ojos. Y tu mente subconsciente trabaja y focaliza el color que deseas en tus ojos. En tu ojo derecho. Y también en tu ojo izquierdo. Y también en tu ojo izquierdo. Consigues el color de ojo que tanto deseas. Y con cada respiración que haces, a medida que sueltas el aire, eliminas tensiones y malestar. Y ahora, que tus ojos consiguen el color de tu luz. Y con cada respiración que deseas. Y con cada respiración, en tu ojo, y tus ojos consiguen el color que tanto deseas. Y cada vez que percibas a tu alrededor tu color favorito o el color que deseas para tus ojos, automáticamente tu mente subconsciente va a centrar toda su fuerza y todo su poder para cambiar el color de tus ojos en ese color que tanto deseas. A partir de ahora en adelante consigues el color de ojos que tanto estás deseando, déjate llevar, estás haciendo un gran trabajo. Gracias por ver el video.